Vamos a ingresar al museo arqueológico de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Los diferentes objetos que ustedes están viendo en estos momentos es el legado de las investigaciones que realizó el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, que en los últimos días, bueno, lamentablemente falleció. Por ejemplo, lo que destaca son la momia tatuada de Huacho y también hay un huaquito que lleva el símbolo justamente que es muy característico y que vamos a entrar a detallar con el profesor Henry Castillo. Este es el legado que deja Arturo Ruiz Estrada para toda la ciudad y la provincia de Bogotá. Sí, es muy lamentable el fallecimiento del doctor Ruiz Estrada el día 19. Hemos estado en el sepilio donde había cantidad de gente porque el doctor Arturo Ruiz Estrada es un investigador que declaraba emérito acá en la universidad por las investigaciones que ha desarrollado. Precisamente esta momia que nosotros tenemos acá es... y toda esta colección central permanente que tiene el museo es el descubrimiento que hizo el doctor Ruiz Estrada a la altura de Amay. Prácticamente es un rescate porque esto muchas veces no lo hubiésemos podido tener, ¿no? Sí, es un rescate porque en ese momento la universidad estaba haciendo las construcciones y en esas construcciones se encontró esta tumba famosa porque este ha sido un señor curaca chamán de la zona de Huacho y que se corrobora ahora con las investigaciones con mayor precisión en términos de la investigación que están haciendo la Universidad de Polonia, ¿no? Y la cual había resultados todavía preliminares en términos de lo que es las tomografías y los análisis de las iconografías de los tatuajes, ¿no? Y también hay otro, un guaquito, me dices, ¿no? Claro, ese es importantísimo porque es... Si nos podemos dirigir, profesor. Sí, porque es el símbolo ideológico, religioso y pre-sacro, por decirlo así, de lo que ha sido la cultura y la civilización andina, ¿no? El famoso bichama, pero como deidad, pero también como una fiesta, ¿no? El bichama de Paraguía en su relación con Végeta, ¿no? Por ejemplo, acá, es acá donde nosotros lo tenemos. Sí, esa es una cerámica que él lo descubrió en Pampa de Ánimas, en Uriyama, es geometrizado exactamente del ángulo semiótico, porque es especialista en esa rama, debe ser exactamente al culminar el siglo X después de Cristo. ¿Por qué? Porque la característica de la cerámica del estilo patíbica es estrictamente geometrizada. Alto relevo y marrón negro, ¿no? Y acá vemos un poquito de geometrización cuando comienza la cultura chancay.